Con el respaldo de los sectores productivos, daremos a Oaxaca un mejor destino. Raúl Bolaños Cachocue, próximo senador de la República, visitó el mercado de abasto para reafirmar el compromiso con ese sector que durante décadas ha sido el centro de la economía en las regiones del Estado. Junto al candidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Manuel César Tepesqueira, Bolaños Cachocue aseguró que es necesario impulsar al comercio local para lograr consolidar una economía próspera que incida en una mejor calidad de vida para las familias. Locatarios, comerciantes y usuarios del centro de abasto popular más importante del Estado reconocieron la sensibilidad y responsabilidad de la propuesta legislativa de Raúl Bolaños Cacho, que el próximo 1 de julio llegará al Senado de la República. Finalmente, el próximo senador agradeció las muestras de cariño y respaldo del mercado de abasto, confirmando que regresará a demostrar que todas sus propuestas se volverán una realidad en la máxima tribuna del país. MVM Televisión